...salido de sus quinto año aplazados en matemática y español. Este año ha habido un trabajo intencionado de intervención en los quintos años a lo largo del tema de matemática y español, conformado por esta comisión interuniversitaria e interinstitucional con el Ministerio de Educación, en apoyo a estos estudiantes. Todo esto es producto de esa articulación. Todo esto es producto de la respuesta que nuestro país da hoy a aquellas conclusiones que en el Congreso Mundial de la Educación Superior, en el 98, se dijera de la obligación de la educación superior, de la obligación de las universidades o el resto del sistema educativo. Ya no es cuestión de obligación en el caso nuestro. Ya es cuestión de entender de diferente manera el sistema educativo. Lo que estoy diciendo no es una sola frase. El Ministerio de Educación, el primer grado, lo es desde el segundo y tercer nivel de preescolar. Para nosotros, el primer grado ya no comienza con el nivel de seis años. El primer grado comienza con el nivel de cuatro años en su segundo nivel de preescolar o el nivel de cinco años en su tercer nivel de preescolar. Igual la universidad, el primer año de la carrera universitaria, poco a poco ya no comienza el primer año que vienen los estudiantes a matricularse en la universidad. Poco a poco ya van a ir comenzando el tercero, cuarto, quinto año. Esa idea de hacer exámenes orales y públicos a partir del 2010 es una idea en la que tendrán que participar las universidades también. Porque esos estudiantes, esos bachilleres que van a hacer exámenes orales y públicos a partir del 2010 son los bachilleres que van a venir a la universidad. Entre mejor sea el producto que venga del ingreso secundario a la universidad, las universidades van a cumplir de mejor manera su misión. De mejor manera van a cumplir sus tareas, sus objetivos, sus políticas. Miles de Córdoba le vamos a ahorrar a nuestro país, vamos a ahorrar a las familias empobrecidas de nuestro país con estas alianzas, con estas articulaciones, con esta unidad entre gobiernos, en este caso el Ministerio de Educación, y universidades públicas. En el futuro, entonces, seguramente, tanto en el campo de los conocimientos, de los saberes, como en el campo de los valores, poco a poco vamos a ser uno solo, un solo sistema de retiro. Y esa diferencia que se pudo observar hoy, y que de aquí arriba se veía muy bien, como unos saludaban a la bandera nacional a la hora del himno con la mano en el pecho, y otros no, nosotros estamos seguros que dentro de tres, cuatro años, esa diferencia se va a terminar. Porque los futuros estudiantes universitarios que vengan de la educación pública o de la educación nicaragüense, van a saber ya cómo saludar la bandera nacional cuando se cante el himno nacional. Los futuros estudiantes de la UNAM ANAGUA, los futuros estudiantes de las universidades de nuestro país, estamos seguros que cuando canten el himno nacional, van a saludar la bandera, como lo hacen los estudiantes en la Escuela Nicaragüense desde preescolar. Hoy es así, a partir de septiembre pasado, el himno en las escuelas de nuestro país se canta a diario, en toda la escuela, en cada aula de clase, en el nivel preescolar. Yo hace poco estuve en un quicita, en un municipio grande de nuestro país, y frente a casi 500 personas, quienes vinieron a cantar el himno nacional, no fuimos todos nosotros, quienes pasaron adelante a cantarlo, fueron niños de preescolar quienes cantaron el himno nacional. Una cosa lindísima, que en un mes, ya los niños de preescolar estaban ya cantando a la profesión el himno de la patria. Eso es, esos futuros estudiantes universitarios también lo van a hacer aquí en la UNAM Managua y en toda nuestra universidad. Entonces, no solamente en el campo de la ciencia, de los conocimientos, de los saberes, sino también en el campo de los valores. Valores éticos, valores morales, valores sociales, valores patrióticos. Todo un sistema educativo, como un contiguo, como aprende el ser humano. El ser humano aprende desde chiquito hasta que se mueve. Nunca deja aprender el ser humano. Así debe ser la escuela. Esa era la mala educación que teníamos en nuestro país, el mal sistema educativo que teníamos en nuestro país. Que cortaba, cortaba, hacía cortes históricos. Entre la educación secundaria y la educación superior, un corte histórico. Una cosa contranatura, totalmente absurda. El continuo educativo cortado en escalones. Cada vez que el estudiante iba a una universidad educativa, había un corte, un corte abrupto. Una locura. Locura que, por suerte, gracias a Dios, hoy ya ha comenzado a solucionarse. La importancia de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para el Ministerio de Educación, son fundamentales. Si este mecanismo no existiese, si la Internet no existiese, el modelo de organización escolar y gestión del currículo que está fundando el Ministerio de Educación no existiría. La idea del modelo viene de la Internet. El modelo de calidad que está organizando, que está fundando el Ministerio de Educación, que estamos construyendo entre todos, se define como un modelo de escuelas en red. Nuestra meta, ya es la meta de dentro de dos años, es que todas las 1,324 escuelas base del país estén conectadas por Internet. Esa es la meta. La meta es que todas las escuelas base en el menor tiempo posible.